Estoy con Andrés Lazaroff para comenzar a hablar un poquito de este Cuarteto del Amor y un poquito de historia de cómo se forja esto. Andrés, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bambino. ¿Todo bien? Todo bien, impecable. Con esto, mejorable. Qué bien de bien. Además, el día precioso que toco. Espectacular. Contame un poquito, ¿de cuánto data este Cuarteto del Amor? ¿Son ustedes fundadores? ¿Ustedes después se vinieron para aquí, para Montevideo? Contame un poquito. Mira, Bambino, la historia del Cuarteto del Amor comienza en un sueño. Realmente, en un sueño durmiendo, aparece la idea, se plasma en la realidad. Después de seis meses de unos ensayos bastante largos con los muchachos de Córdoba, en el 2011. Y siempre la idea del Cuarteto del Amor, desde sus comienzos, es cantar en la calle para las personas, llevando el mensaje de amor y de felicidad en cada una de las esquinas del mundo. Muy bien. ¿Y cuándo se vienen para Montevideo? Y nos volvemos, nos venimos, yo me vengo en realidad, para aquí, para Montevideo, en el 2012. Y aquí, fondo, otro Cuarteto del Amor, que es lo mismo, que es exactamente lo mismo, es el mismo conjunto. Es como que queremos ser omnipresentes. Seguro, está bien. En un momento donde, de repente, estamos todos tan discutidores, estamos todos tensionados, viene bien a veces acordarse que el amor existe, ¿no? Y sobre todo si ustedes llevan el mensaje por diferentes lados. Contame, ¿ustedes andan en plazas, andan en la calle, andan en las ferias? En todos lados. En cada uno de los barrios de Montevideo hemos estado. Vamos desde los borros más pobres hasta los más ricos. Con todas las personas, nos invitan a las casas, cuando vamos por los barrios, se van haciendo corzos absolutamente improvisados, porque en realidad nosotros no vamos buscando dinero ni nada, directamente es buscar llevar el mensaje de amor. Es eso, romansificar el ambiente, eso es como le digo. Exactamente. Y el amor en distintos ritmos, porque ustedes no solamente tocan de repente un bolero, ustedes también, contame, tienen distintos ritmos a los cuales cantarles amor. Exactamente. No solamente los ritmos, que son el bolero, el swing, el foxtrot, la rumba, la conga, muchas cosas de los Lecuna Cuban Boys, muchísimas cosas propias también, la mayoría de ellas. Y además vestidos a la usanza. Y vestidos a la usanza. Vestidos tipo años 20, años 30, por ahí. Exactamente. Y no solamente, exactamente eso, y no solamente que tratamos de buscar diferentes tipos de amor, digamos, por diferentes lados musicalmente, sino que también se van generando diferentes situaciones. Porque, por ejemplo, hay veces, hay momentos que una persona quiere que nosotros lo acompañemos mientras le pide matrimonio a la persona amada, o mismo acompañarlos caminando por la rambla en una tarde romántica, o cantarle directamente en la casa para un asado familiar, o bueno, estamos directamente en el corazón. Contale justamente a la gente que de repente está mirando y se le prendió la bombita, y dice, ah, mira qué buena idea. ¿Dónde los puede contactar ustedes? Nos puede buscar, primeramente, por el Facebook, el Cuarteto del Amor, eso es lo que tiene que poner, ahí en el buscador. Y si no, puede contactarse al teléfono, 098-153-482. Repetimos. 098-153-482. Bueno, presénteme a los músicos. Muy bien. A ver, ¿a quién tenemos, por ejemplo, de este orden? La guitarrita chica, ¿a quién tenemos? Tenemos aquí al Ron Rocco, el Orej Casarotti, el italiano. En el violín. Aquí tenemos... De Bombín. De Bombín, al Pali, en el violín. Muy bien. ¿Y en la guitarra? Y en la guitarra tenemos allí al Pibe Sepúlveda, en la guitarra. Nombre de guapo. Nombre de guapo, maleo. Bueno, acercate a los compañeros, no sé si querés decirme algo más, y si no, vamos directo a la música. Les quiero agradecer a ti y a todo el programa. Por favor, gracias a ustedes por llevar este mensaje de amor por todos lados. Un placer para nosotros. Vamos arriba, ¿qué nos van a dejar? Por siempre. Arriba. Por siempre el amor. La... Cerca te vi, cerca me verás Miren, son mis razones de amarte por siempre Tanto al cielo le canto, alto para que me escuchen Caen gotas de rocío, atraviesan la puerta del destino Caen gotas de rocío, atraviesan la puerta del destino Caen gotas de rocío, atraviesan la puerta del destino Tengo una chocita para ti Bailando se construye una mansión, un hogar, una guarida Bailando también se come un melón Y retoma tu bebida Melón, 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 cotón Tengo una chocita para ti Melón, 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 cotón Tengo una chocita para ti Pequeñas lucecitas de color Alumbrando la mañana Hermosa primavera es un montón Ven pasar a la esperanza Bailando el melón, melón, cotón Melón, 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 cotón Tengo una chocita para ti Muchas gracias Adiós Y con esta música, con estos fenómenos que le cantan al amor todos los días Nos vamos a la pausa